¿Hablemos de la tos? ¿Qué le parece si hablamos de la tos y, por ejemplo, por qué a veces hay una tos que no significa que necesariamente sea una gripe? Hay una tos que a veces viene con silbido. ¿Qué significan los diferentes tipos de toses que existen? Vamos a conectarnos hacia el consultorio de un especialista en pulmones, una pulmonóloga. Bienvenida, doctora Juana Mora. ¿Cómo estás? Bien, siempre un gusto estar con ustedes. Qué rico tenerte porque hay una temporada que tenemos ahora de otoño y casi invierno que está a punto de comenzar ya, que realmente indica que hay que tener cuidado. Sin embargo, hay diferentes tipos de toses. Vamos a hablar de cada tipo de tos y por qué. ¿Qué te parece? Perfecto. Adelante. Bueno, la primer tos que tenemos es una tos seca. La tos seca, siempre digo, viene de los bronquios. Es irritación en los pulmones. ¿Qué puede causar esto? Puede ser una bronquitis aguda, un bronquitis crónico. El asma, especialmente cuando esta tos seca, es básicamente viene con un silbido. Les digo, es como un gatito en el pecho que traen. Esa es una tos asmática. También lo que es el empisema, que puede causar una tos muy bronquia. Y también una tos de irritación en los pulmones de las personas que fuman cigarrillo o los cigarrillos electrónicos o vapean también o fuman marihuana. Todo eso puede ocasionar una tos muy seca en que sus pulmones necesitan ayuda. Obviamente, cuando los virus se caen en los pulmones y tenemos tres virus respiratorios, también pueden causar esa tos seca. El virus respiratorio es incipial, la influenza y el COVID-19. Ahora, básicamente, hay personas que, por ejemplo, se han acostumbrado y desarrollan una tos crónica que aparentemente no tiene ningún otro signo ni síntoma. La persona se siente bien, no tiene ningún problema. ¿Qué tipo de tos podríamos clasificar esa tos crónica? Puede ser una tos alérgica. Y obviamente es, por ejemplo, alguien que tiene un perrito o un gatito que vive en su casa siempre. Y entonces son un poquito alérgicos a ellos o cada primavera o cada otoño. Entonces, especialmente en las noches, esa tos se vuelve un poquito más porque toda esa flema se desarrolla hacia atrás. O también la tos que viene de reflujo de acidez, porque esa puede ser una tos crónica también que básicamente viene con un poquito de ardor en el pecho. Esas son dos causas de crónica, de una tos crónica que ocurre todo el tiempo. Entonces, tratar lo que es esa sinusitis crónica o las alergias al secar toda esa flema o ayudar a la acidez puede ayudar con esas toses crónicas. Ahora, básicamente tenemos que definir en el caso de la persona que tenga tos si es aguda o crónica para de cualquier manera poner tratamiento, doctora. Exactamente. Una tos crónica dura más de seis semanas. Es lo que se define una tos aguda. Obviamente empezó hace algunos días, hace una semana, pero tiene una duración de menos de seis semanas cuando se trata de una tos aguda. Ahora, básicamente hay ciertas edades en las cuales las personas tienen más tendencia a padecer algún tipo de tos. Claro, la tos seca o la tos asmática es mucho más probable, especialmente en los niños, que en los adultos. Y esto es por lo mismo de que son muy sensibles a los cambios de tiempo, las temporadas y también lo que son las alergias que vienen en conjunto con el asma en ese entonces. Entonces, esa tos se vuelve más concibido seca en la primavera y en el otoño. También ocurre en muchos adultos. Eso es cuando se torna esa tos seca. Obviamente también los que fuman, los que inhalan los cigarrillos electrónicos, vapean la marihuana, todo eso también puede causar esa tos. Básicamente, por ejemplo, hay personas, adultos mayores, que de momento tienen una tos, que hay personas que le dicen, esta es una tos ya de la edad. ¿Existe eso o son ideas de los pacientes? Bueno, esa es una reinitis crónica, que significa que quizás esa persona de mayor edad no tiene alergias de por sí, pero también todo está bien controlado, pero en todo caso fluye mucho lo que es esa flema y esa macuacidad. Y eso se relaciona a la edad, pero hay tratamientos buenos, por ejemplo, básicamente los enjuagues nasales que pueden ocurrir, que ayudan a cortar esa flema. Los antihistamínicos también, que pueden usar al contado, que se ayudan a secar un poquito esa flema y calmar esa tos, que viene un poquito con edad y la degeneración de los sinuses. Me encanta, doctora. Gracias por acompañarnos. Qué buena explicación y discernimiento para que nuestra audiencia entienda que cada tos tiene un significado, ¿verdad?